Amigos de TodosAlta.com, estamos con Magdalena, ella forma parte de Provida, porque mañana miércoles 7 de marzo a las 18.30 horas, una concentración en la plaza de la legislatura por Argentina por la Vida. ¿Es así la convocatoria? Es así la convocatoria. Vamos contra la despenalización del aborto, en contra absolutamente de esto. ¿Cuáles son sus posturas básicas para poder defender e ir en contra del aborto? Y lo primero, el sentido común. Si todos tuvimos derecho a nacer, ¿por qué vamos a quitarle el derecho a otros niños? ¿Quiénes son los diputados o las feministas para decidir quién vive y quién no? La naturaleza nos dio esta forma. La madre tiene que tener a su hijo, no hay otra. ¿Por qué matarlo si todos tenemos derecho a la vida? Si no hay derecho a la vida, ¿de qué sirven todos los otros derechos? Bien. Mañana la convocatoria a las 18.30 horas. ¿Hay otras organizaciones también las que están participando? Invitamos a todos. Esto trasciende la religión, trasciende la política, trasciende todo tipo de ideas. Lo que queremos es defender la vida como nosotros tuvimos derecho a la vida, que la tenga todo ser humano. Bien. ¿Cuáles son los dos planteamientos científicos que hacen desde ProVida para poder defender lo que es la vida? ¿A partir de qué momento se considera que un bebé tiene vida? Bueno, eso está comprobado científicamente, lo pueden ver hasta en Discovery Channel. Ya no hay excusa para eso. La vida comienza desde el momento de la concepción. Ese ser humano va a tener las características únicas e irrepetibles, diferentes de su madre y de su padre, desde el momento de la concepción. Si uno mata un bebé desde el momento de la concepción, está matando un ser humano con características únicas e irrepetibles, varón o mujer. ¿Cuáles pueden ser las alternativas para no abortar? Y de eso se trata. Que las leyes sean a favor de la embarazada, a favor del niño por nacer, no de leyes que provoquen la muerte de nadie. Estamos pidiendo a los legisladores que legislen a favor de la mujer embarazada, de tantos problemas que se enfrenta una mujer, que en tantas situaciones difíciles, que siempre haya leyes que la protejan a ella y al niño por nacer. Bien. Entonces, ¿hace la invitación a toda la gente que quiera acercarse mañana? A toda la gente de buena voluntad, con sentido común, que como todos han tenido el derecho a la vida, protejamos la vida del niño por nacer, que es matado de la manera más cruenta que se ha visto en la historia de la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.